...es el día del biólogo. Sí, señor, y por eso trajimos biólogo como para hacer jalea de biólogo. Un montón de biólogos. Bienvenidos, señores, que tengan un feliz día. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, estamos con profesionales que trabajan en distintas reparticiones, en distintas instituciones, en distintas etapas, algunos haciendo posgrados, otros ya recibidos, pero en definitiva, todo de una u otra forma relacionado a esta hermosa ciencia, que es la biología. ¿Cómo la va? Bienvenida. Nos acompaña la bióloga Alicia Avilés. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿A mí te tenía que hablar por el micrófono? ¿Cómo está? Bien, feliz día. Gracias. También nos acompaña la licenciada Ángela Liz, quien es presidenta también del Colegio de Biólogos de la Provincia. ¿Cómo le va? Bienvenida. Ustedes, si yo le erro el nombre o algo, ustedes me corrigen, ¿no? No hay ningún problema. También nos está acompañando la doctora Marta Cañas. ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias. También nos acompaña la bióloga Cecilia Castillo. Castilla. Castillo. Ahí está. Y eso que lo anoté yo. Castilla. Ahí está. También la bióloga Rosita Gordillo. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña el licenciado Silvio Casimiro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy es un día, digo, que también tiene que servir para la reflexión, para mostrar, para contarle a la sociedad qué es el biólogo, ¿no? ¿Qué es el biólogo? Pregunta de parcial. Siempre quise decir que toma exámenes. Bueno, el biólogo es un profesional. O sea, se estudia biología en la universidad, es una carrera universitaria y, bueno, el biólogo tiene una formación, principalmente está formado para la investigación en las ciencias, en ciencias básicas o aplicadas. Y también puede trabajar en distintos tipos de tareas. O sea, por ejemplo, puede trabajar tanto en las universidades, haciendo investigación, docencia. Puede trabajar en las instituciones del Estado, por ejemplo, un municipio para colaborar en el diseño de algún tipo de área protegida o manejo de algún recurso. Seguro. Perfecto. Bueno, sí, tiene muchos campos de acción y abarca bastante. Es importante. ¿Por qué se conmemora hoy el Día del Biólogo? Bien cerquita, así las escuchamos. Bueno, en Argentina se conmemora un 27 de junio porque es el primer acto de gobierno del que se tiene registro que está relacionado con nuestra profesión. Y proviene de nada menos que del primer triunvirato. Fue un 27 de junio, pero de 1812, cuando se llevó a cabo, se tomó la decisión de crear el primer museo de ciencias naturales. Bien, o sea, cuando Argentina arrancaba la patria, todavía ni era monazón. Exactamente. Tardó un poco, no fue inmediata la creación, desde que se tomó la decisión hasta que comenzó a funcionar, pasaron unos 13 años más o menos. ¿Y qué teníamos? ¿Profesionales de dónde? ¿De Europa y de Perú? ¿Acá? ¿Dónde habían estudiado nuestros profesionales? Yo calculo que en esa época no existía todavía como carrera universitaria, eran más bien naturalistas. Después se formalizó la profesión. Lo que quería acotar es que ese museo todavía existe, es el Museo Bernardino Rivadavia. ¿Qué tal, no? Sí, es un excelente museo. Marta, ¿es valorado en Catamarca, es valorada la profesión? ¿Es respetada, es tenida en cuenta? ¿Está en su nivel, digo, de consideración la sociedad, los gobernantes, las instituciones? Creo que como profesión, el reconocimiento del biólogo está en crecimiento en la provincia. Desde la creación de nuestro colegio profesional, es como que, bueno, cada vez se conoce más la actividad del biólogo y se le da mayor participación. Pero considero, bueno, que todavía falta recorrer un camino interesante como para que realmente se tenga en cuenta y se consulte y se los haga participar en mayor cantidad de tomas de decisiones, sobre todo con lo que tiene que ver con nuestro ambiente, con los recursos naturales y con los seres vivos en general que son tan importantes por la biodiversidad que tiene nuestra provincia. Claro. Bien. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que puede ocupar un biólogo? Y más o menos como lo que decía ella, puede ser tanto de docencia dentro, digamos, de las instituciones que son estatales, poner en la universidad o CONICET, que es el que reúne a todos los investigadores, pero también puede trabajar en la parte privada. Hay muchas empresas que contratan biólogos, sobre todo en la parte de microbiología y demás, que contratan biólogos para trabajar a hacer estudios de la calidad alimenticia y un montón de cosas. O sea, que en realidad el campo del trabajo es bastante amplio, tan amplio como la disciplina. Claro, inclusive se va mezclando mucho con la sociología, ¿no? En algunos aspectos, digo, de estudio. Y Rosa, vos estudiás murciélago, tan divertido como eso, ¿no? No, yo no. ¿Quién es la que estudia? Bueno, bueno, se me habían confundido. Voy a esperar que llegue Rosa para preguntarle. Bueno, por ejemplo, en ese punto, Cecilia, vos estudiás las comunidades de murciélago, pero también lo relacionas en cierto punto con comportamientos sociales, con situaciones que también en algún punto o algún momento puede llegar a ser relacionado con una comunidad humana. Claro, o sea, la idea del trabajo que yo hago es, nosotros queremos conservar a los murciélagos, pero bueno, más allá de los estudios que hacen falta sobre las especies de murciélagos, también tenemos que ver qué es lo que le parecen los murciélagos a las personas y cuáles son las actitudes que tienen ellos, porque obviamente también las actitudes negativas son... ¿A dónde va el escobazo, claro? Exactamente. Entonces, si hay una actitud tan negativa, con respeto a cualquiera en el caso, estos son los murciélagos, pero también hay otros conflictos, como los predadores con los pumas y demás, digamos. ¿Qué pasa con los pumas? A mí conmigo no se meten. ¿Por qué elegiste los murciélagos? Y la verdad, porque al principio yo quería estudiar cosas marinas y demás, pero yo soy de Córdoba y bueno, ahí la idea, que bueno, no había obviamente fauna marina en la provincia de Córdoba, una provincia totalmente mediterránea y me daba la oportunidad de trabajar... Delfín es complicado en Córdoba. Es medio complicado. El San Roque no nos da para tanto. No nos da para tanto, sí. Todavía no. Es cuestión de tiempo, ojo. Hay que ver. Pero bueno, entonces la idea era estudiar algo que tenga que ver, que sí, un mamífero, que era bastante particular también, igual que los mamíferos marinos, pero que estuvieron en la provincia de Córdoba. Bien. Rosa, vos estás estudiando, seguís estudiando, seguís perfeccionando. ¿Hay posibilidad, digo, para el profesional catamarqueño de llegar a los máximos niveles de estudios desde acá de Catamarca, por medio de la tecnología, digo, a través de internet, esas cosas? Mira, yo creo que las oportunidades son muchas, todo es cuestión de aprovecharlas. Yo en mi caso vengo del departamento Paclin, o sea, del interior de la provincia. Ah, mirá. ¿De qué parte? De la Merced. Ah, claro. Y bueno, vine a estudiar acá hace unos años y cuando me terminé de recibir de licenciada me enganché en una beca de CONICET, que la verdad que es una oportunidad fantástica, porque uno puede terminar sus estudios, digamos, del mayor grado que es el doctorado, mientras uno desarrolla todo el trabajo de investigación en el área que uno tiene más disponibilidad, digamos, porque como hablábamos, la biología es tan amplia que uno puede elegir el punto en el que se sienta más cómodo. Mirá, tal cual. Bueno, el hombre que nos acompaña, Silvio. Silvio, ¿por qué elegiste la biología? Realmente me interesaba mucho conocer la verdad de la naturaleza, conocer el porqué de las cosas en la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, creo que por eso, y cuando fui avanzando en la carrera, me daba cuenta de que con cada materia que cursaba, me gustaba todavía más, iba descubriendo cosas, pero maravillosas, ¿no? Descubrí. Claro. La naturaleza es totalmente perfecta. Sí. No nos imaginamos y lo que comprendemos de eso es tan pequeño, tan acotado, digamos, nuestra mente humana es tan limitada, ¿no? Seguro. Que apenas logramos comprender ciertos procesos de la naturaleza, digamos, en modo esquemático, ¿no? Porque realmente son tantas las cosas que, bueno, eso es lo que, principalmente lo que me atrajo, ¿no? Lo que te atrajo. Sí. Volviendo al tema, bueno, en Córdoba claramente no hay fauna marina, en Catamarca tampoco, pero en especies de murciélagos en Catamarca. ¿Te quedaste con eso? Tenemos, sí, tenemos, porque es interesante, ¿no? Es poco visto. ¿Tenemos varias especies? Sí, acá Catamarca es una provincia muy importante porque como tenemos diferentes ecosistemas que están, se reúnen todos acá, tenemos Puna, tenemos Monte, tenemos Chaco, tenemos Yunga, entonces obviamente se eleva la cantidad de especies en Catamarca y registra por lo menos 16. Ah, bien. Y en toda Argentina son 62 más o menos, o sea que para ser, digamos, una provincia que ya casi va bajando, obviamente que las que tienen mayor diversidad son Jucuy, Salta, Misiones, por la selva, digamos, pero acá en Catamarca hay una gran diversidad de especies. Silvia, ¿por qué? Sí, vos. En Catamarca tenemos, lo decía, ¿no? La gran diversidad, pero también tenemos cuestiones que van de la mano de lo cultural. Que a veces no acompaña. Seguimos quemando los pastizales para matar a la garrapata, seguimos cometiendo grandes errores, a veces nuestros espejos artificiales de agua como son los diques, a veces sin un manejo sustentable, a veces sí, o intentándolo hacer. Digo, en Catamarca hay mucho por hacerse, ¿no? Y se necesita mucho de sobremanera al biólogo. Se lo tiene que consultar, se lo tiene que tener en cuenta. Yo creo que principalmente tenemos que empezar a educar. O sea, la gente no respeta lo que no conoce. Tal cual. Entonces hay que tratar de apoyar o de fortalecer todo lo que tenga que ver con educación, educación ambiental y educación en general. Claro. Desde los niños para arriba. Claro. Entonces, cuando vos ves a alguien que tira un papel cuando va en el auto o tira la colilla del cigarrillo en cualquier lado, vos te das cuenta de que no valora el lugar donde vive. Claro. Es como que no se conoce y bueno, estamos acá, no lo cuidamos por eso. Un poco por eso y otro poco porque también hay que estar controlando. Claro. ¿Hay ciudades o hay provincias en la Argentina que valoran más la naturaleza, la limpieza? O sea, hay lugares en donde vos ves que hay muchas organizaciones no gubernamentales de cuidado del ambiente. Entonces, por ahí te puedo decir, sí, hay gente que está luchando porque, no sé, amigos del lago. Claro. O gente que ve, que haga segregación de residuos en orgánicos y en plásticos y vidrios, por decirlo. Claro. O sea, hay muchísimas cosas por hacer. Desde la casa, o sea, desde la misma casa podés ir a cuidar tu ambiente y a cuidar nuestro mundo, digamos. Seguro. Bueno, Ángela, el colegio de biólogos, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo está formado? ¿Cómo está constituido? ¿Y cuáles son los servicios que hoy le está prestando al profesional en Catamarca? Bueno, el colegio es un colegio relativamente joven, creado en el año 2006 por una ley provincial. Una ley en la cual el Estado le delega al colegio el gobierno y el control de la matrícula, pero además, en cierto modo, la fiscalización del correcto desempeño de los profesionales, ¿no? O sea, el colegio es un colegio chico, hay aproximadamente unos 40 matriculados, un colegio muy pequeño. Tiene diferentes órganos, como ser el consejo directivo, tiene un tribunal de ética y disciplina profesional, que es para juzgar alguna conducta. Y, bueno, hay un revisor de cuentas, que es el que controla todo, digamos, administrativamente, así como se maneja. Está bien. Tiene, además, otros fines, además de los fines netamente de gobierno de matrícula y fiscalización, fines sociales, fines de mejorar y perfeccionar a los docentes, a los profesionales. Bueno, sobre todo, tratar de estar unidos y de luchar para que nuestra profesión crezca y se conozca y estemos cada vez mejor. Está bien. Perfecto. Cecilia, ¿cuál es tu mundo de trabajo? ¿A dónde estás? Es Marta. ¿Marta? Sí. ¿Por qué? Claro. ¿Cecilia, sos vos? Son un montón. No se compliquen. Por eso, y Marta me miraba para otro lado y yo decía, Cecilia, Cecilia. Volviendo. Marta, ¿cuál es tu mundo de trabajo hoy? ¿A dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu universo laboral? Yo soy docente investigadora en la universidad. Sí. Partenezco a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Bien. Bueno, además de mi cátedra, tengo un grupo de investigación donde hay algunos investigadores que son formados y otros que están en vías de formación. Sí. Estoy dirigiendo una tesis doctoral, también de un becario de Conicet. ¿Se puede saber algunos de los temas que estás trabajando? Sí, nosotros desde el año 2004 investigamos en Catamarca el uso de algunos seres vivos, concretamente trabajamos con líquenes como biindicadores de calidad de aire. Perfecto. Entonces, en ese marco hemos realizado estudios de calidad de aire con biindicadores en zonas rurales, en zonas mineras y también en área urbana, concretamente aquí en la ciudad de San Fernando. Bien. El tesista en este momento lo que está tratando de hacer es desarrollar un sistema de biomonitoreo para áreas mineras. Ajá. Y es un trabajo complejo porque demanda integrar muchas áreas o subdisciplinas de la biología, como por ejemplo la taxonomía, la ecología, la química ecológica y las ciencias ambientales en su conjunto. Claro. Así que, bueno, básicamente es lo que estamos llevando a cabo. Bien. Ahora sí, Cecilia. Cecilia, antes que volvamos al tema del murciélago, que nos interesa de otra manera. No, digo, porque nos llamó mucho la atención cuando hacíamos la producción, nos llamó mucho la atención de, digo, como vos decías, a ver, si vos me decís víbora, a mí la víbora bonita es la que tiene una piedra en la cabeza, después vemos, después vemos. Yo tengo fobia. Y hay así personas que tienen fobia a los murciélagos. ¿Es complicado, fue complicado para vos hacer los estudios? ¿O para vos sos como la doctora y decís, no, es otro universo para mí, este bicho no es feo? Y es un bicho que no es nada bonito. Y para nosotros no es feo, lo vamos a confesar. A veces cuando inundamos así el Facebook con fotos, me dicen, ay, qué lindo. La gente le tiene miedo a los murciélagos. Sí, la gente le tiene miedo, le tiene impresión y demás. A nosotros obviamente nos gusta. Si supieran los beneficios que trae, ¿no? Y en realidad lo que tratamos de entrar con la gente es realmente por ese lado. O sea, tienen funciones en el ecosistema que son súper importantes, como cualquier otro miembro de la biodiversidad. Y son beneficiosos incluso para el hombre. Entonces tratamos de entrar por ese lado, que la gente comprenda, digamos, por qué están al alrededor, por qué tenemos que convivir con ellos. Y la idea es un poco eso. Que ellos, a partir de aprender eso, convivan sanamente. No te digo que los quieran y que los gusten, pero que sí convivan y que sepan que... O que los tengan de mascotas, tampoco. No, tampoco. Son polinizadores en muchos casos, son... Controladores biológicos de plagas. Claro, dispersan semillas. Tienen un montón de funciones que la gente no sabe. Seguro. Aparte, el murciélago uno lo relaciona, digo, con las pesadillas, con las cuestiones de Drácula, que lo teníamos de chiquito y todas esas cosas. Le hicieron mala fama. No todos los murciélagos son Drácula, son un pano. Justamente esas cosas culturales son las que provocan que eso se siga replicando. O sea, la idea es que a través de la educación, como decía Alicia, eso va a cambiar y vamos a replicar otra cosa. Bueno, había gente que antes mataba a Lechuza porque pensaban que era bruja. Sin saber realmente el aporte significativo que era para su entorno de la vivienda una lechuza. Entonces, digo, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Yo el chiste de la víbora también. Son elementos... Cada elemento de la naturaleza tiene una función, tiene un lugar, tiene un porqué dentro de ese esquema. Y es fundamental que nosotros lo respetemos. Nos caiga bonito o no nos caiga bonito. Aparte, cada especie viene de una selección y de una evolución tan compleja y tan... Que realmente la persona que mata a un bicho porque no le parece lindo o porque culturalmente están acostumbrados a hacer con el quirquincho un charango. La verdad que, bueno, eso debe cambiar porque si no vamos a quedar solos con las moscas y con los mosquitos. Y con muchas pestes. Exacto. Tal cual. Bueno, una reflexión para todos los biólogos, para todos los colegas, para la gente que lo está viendo. ¿Cuál sería? Y bueno, una, que se acerquen al colegio. Hay muchos biólogos todavía que no están matriculados. Nos gustaría que, bueno, que se acerquen y que puedan trabajar un poco más fluidamente desde el colegio. Y bueno, que de ahí vamos a poder un poco más también difundir, crear, no sé, un ámbito para discusión y para seguir creciendo desde el colegio principalmente. Y bueno, otra, no sé, que la gente sepa, no el biólogo sino las otras profesiones sepan que, bueno, que el biólogo también puede tener su actividad independiente, que se puede contratar en consultorías, que se puede contratar para las empresas, para los sistemas de gestión ambiental, para ordenar, digamos, sus recursos, para perfeccionar los procesos. Tal cual. La parte en estos crecimientos demográficos que ha tenido no solamente la ciudad de Catamarca, sino las distintas poblaciones del interior de nuestra provincia, es importante que vayamos haciéndolo con un trabajo responsable, interconsultado con productores, con biólogos, con gente de la salud, con gente, o sea, que sea, pero el biólogo tiene que estar ahí, ¿no? Sí. Es muy interesante la actividad que está haciendo Rosita, no sé si en la celebración. Rosita, tenés un poco de tiempo, pero contame, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo estoy trabajando en la búsqueda de nuevos antibióticos. Ah, mirá. A partir de aislamientos bacterianos traídos del Atlántico Sur y la parte de la Antártida. Ah, qué guana. Sí, y se está sacudiendo. ¿Y son de la merced? Sí. ¿Cómo terminamos en el Atlántico? Es lo fantástico de la biología. Pero creo que, bueno, la verdad que pasar de trabajar con estas aguas, aportar algo a Catamarca, de verdad que me parece que estamos en camino. ¿Qué te parece? Porque actualmente es como que el tema de los antibióticos está en una luz roja, impresionante. Y, bueno, estamos acá empezando con un pequeño granito de arena a ver si encontramos nuevas... Qué bueno. Bueno, yo le propongo que sigamos en un ratito charlando todas estas cosas que están por más interesantes. Yo, como es el día del biólogo, nosotros lo vamos a convidar con buena música. ¿Les parece? Bueno. Bueno, presente. Ahí está. Bueno. Gracias por ver el video.